La vida es lo que pasa mientras te desnudas Y antes de convertirnos en amantes de Teruel Voy a desabrocharte hasta la nuca Y a saborizarme en cada boro de tu piel No quiero pasarme la vida velando sueños Prefiero vivir a fondo tu desenfreno Y si todo esto te sonara cuento Me tienes, te tengo, nos tenemos Si nadie sabe lo que va a pasar Dime por qué vivir con miedo Hacia adelante, sin mirar atrás No quiero quedarme y salir corriendo Nunca supe retirarme a tiempo Me arrastraron huracanes y perdí algún tren Más de lo que estás viendo yo no tengo Aunque los dos sabemos que tuvimos suerte Quiero vivir cerca del borde Soñar contigo y no alcanzarte Tener equilibrio en mi desastre Orden en mi desorden Si nadie sabe lo que va a pasar Dime por qué vivir con miedo Hacia adelante, sin mirar atrás No quiero quedarme ni salir corriendo No quiero quedarme ni salir corriendo Ni salir corriendo Ni salir corriendo Ni salir corriendo Si nadie sabe lo que va a pasar Dime por qué vivir con miedo Vivir con miedo Vivir con miedo adelante, sin mirar atrás No quiero quedarme ni salir corriendo Yo no quiero quedarme ni salir corriendo Yo no quiero quedarme ni salir corriendo Si nadie sabe lo que va a pasar Dime por qué vivir con miedo Vivir con miedo, sin mirar atrás Hacia adelante, sin mirar atrás No quiero quedarme ni salir corriendo Oh, oh, oh Oh, oh, oh